Pero nada de lo que había visto podía compararse en lo que a desolación respecta con el marchito erial. Todo empezó con el meteorito. Y su color era tan raro que no podía ser descrito con palabras. Sus formas eran monstruosas y el caballo había relinchado lastimeramente ante la presencia de un hedor. En su desvarío no pronunciaba ningún nombre propio, sino solamente verbos y pronombres. Pero nada de lo que había visto.